Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cajacruz. A veces yo pienso que tengo la cabeza deforme porque la jodida gorra se ve como de lado a veces. Muchachos, salió una canción que se llama El Shogunato Sobredosis Featuring el enano Y un lugar teniente de la matrícula, un matriculado La M más poderosa del internet. Si usted no es parte de la matrícula y usted quiere ser parte Si usted no quiere ser parte, dele para adelante dele para adelante a esto. Si usted quiere ser parte de la matrícula, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y ya. Si le gusta el contenido, le da like, se suscribe, comenta comparte, si quiere, si no, tiene que ser un carajo Pero un lugar teniente de la matrícula que siempre está encendido Wilder Wilder es un tipo que está en YouTube 24-7 y rápido me escribió me dijo me dijo Shogunato salió hace 10 horas El Enano Featuring Sobredosis les quedó brutal les quedó brutal el tema tenemos que hacerlo muchachos le tiraron al insurrecto es una tiraera según lo que me dice aquí Wilder lugar teniente de la matrícula matriculado estrella así que esa es la que vamos a hacer Corillo saluda a la gente de la cueva la matrícula y la cueva ya tú sabes oye vamos para allá digo el enano está lejos con cojones pero pero podemos entrevistar a Silvito a Aldo el Corillo que está más cerca de acá más cerca en este lado del mundo muchachos sin más preámbulo y sin hablar más mierda adelante Sobredosis el enano con la canción Shogunato tiraera capa en su recto Sobredosis featuring en el enano permiso para entrar al campeonato yo vengo preparado ya de hace rato más libre el talento y peso para aguantarte el plato un concepto de rap tan brutal entiende el niñato yo soy como la sangre de Cristo para el peorato quien ha visto pitbull rodeado de perros sato con lo que se dejan ver yo no hago trato perro viejo buen olfato mi derecha para lo bueno pero si te doy la izquierda entonces tu moral delato la vida como autorretrato yo no creo en los pamplinosos que vienen a echarme su relato loco no me digan na yo no quiero datos por eso es que se mueren en la calle por chivato un soldado nunca habla no pregunta y no cuenta con el valor de aquel que se ajunta loco que quiere saber si es que no somos yunta te metes por el culo ese dejo con que me apunta respira levántate camina deja tu ataque de ira gira que te veo en la esquina concéntrate en lo tuyo lo demás mentira cuando tú eres la cabeza hasta la familia compira no es cuestión de tira porque yo estoy en mi canal y mi canal no te asimila hablar mal de los hombres no te determina total llegas a tu casa y tu mujer te disciplina lleva rutina constancia monina te declara fino entonces buscate una fina estamos en tiempo de sopa ten cuidado con la gallina no creas en el valor que sientes con la cocaína viento en popa súbanse en al barco piratas y corsarios saben que esto suena hardcore banco de rimas que de falco y atacando a robin hoo pa hacerme un lápiz de su propio arco el sap alterado como narco black music black mainline mal con el enano y sobredosis desde el barco subiendo de uno en uno que los marco ah pásate por las vegas seguro te pegas mi ambia en noruega te espera en mega terror de escandinavia destructor de constructor no te servirá la labia yo soy el mc que te va a quitar el xavia hay que ponerle para todos estos pencos doble morar a doble tempo los contemplo de mi templo a todos estos esperpento que me han salido más falso con un billete de 300 el espectano de estos tiempos desde el nary nary nai apretando duro el mai desenmascarando fey buscándome la de fly vamos a vicar el gay no dependo de tu laia soy como Oscar Face the fucking world is mine defino el fin del fin rufián ser labia finco duero un pan de flauta un fan que traiciona con ahínco tu bolígrafo con fisco por no pagar el fisco nunca seguiste el fifa por andar siguiendo al fifo soporté lo insoportable superé lo insuperable señale a todos los culpables me cagué en todo lo cagable ten cuidado con lo que hables te puedes comer un cable y un inigualable despingado inolvidable ustedes están inflando una pelota inflable tu culo está inflamado mi rima es inflamable de los miembros de mi manada con tu carne me mato el hambre no me soportan porque soy insoportable no le quitan la katana sensei en caravana los seres se van ya no le dan ni a esos desbateis conmigo si van a verle con bambán ponemos la ley mi estilo es más libre que es de un freestyle en la costa le corte la cabeza rey el arte te corte como un samurái el asfalto como colchón cuando te decías kyle pa tu piar el playstation save mi location fatality party yo tengo la cura pa tu descaritis monta como a corporation viento en popa súbanse en al barco piratas y corsarios saben que esto suena a hardcore banco de rimas que de falco y atacando a robin who pa hacerme un lápiz de su propio arco el zap alterado como narco black music black mainline malcom el enano y sobredosis desde el barco subiendo de uno en uno que los marco me acabo de dar cuenta que esta canción dura 11 minutos cabrón flow chinkai do ryu sensei yo dije coño pero como sabrán que le tiró pero todavía faltan 8 minutos díganle buenas noches al malo vamos esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este esa es la línea de cara cortada o scarface Antonio Montano mi vida con rima la grabo en el micro después que el dj la comprima talento desde que nací me sale así pa' que no me deprima la tinta del lápiz bajándole un kilo dejando saber que avecina hey dime mima juzga de kizoma lima como en hiroshima agarro mi lapis tu sabes el negro no es catima el último ninja que salió del templo y por cierto no vino de china tampoco tiene los ojitos chinitos porque no fuma de la fina me paro en el micro y se cambia tu clima un samurai en tarima ya lo puse a prueba coquena de huello disparale a tol que se mueva el dios elefante rapeando y metiendo presión el sonido lo lleva no me hablen de calle si a ninguno de ustedes lo respeta ni sujeva háblame ra tira pa' atrás si a todos le cante problema yo soy mi hermano te entiendo me mira y por dentro dice no está easy yo soy la bandera del barrio corazón de barrio no me forme crisis respeto pa' que me respeten y si no respetas te coge el cachimbo original sobre dosis eres algo más de lo mismo yo siempre digo la verdad aún cuando miente tienen talento pero en cuestiones de metales a toito los notos en el limbo no es que esté mal aprender de los demás pero todos los temas suenan a lo mismo creyéndose la bobería de estar duro sin ir al gin eso es un espejismo mirando la foto que pongo con 240 libras me parezco a Kimbo Kimbo Slice me ven y se calman sienten la presión cuando le canta el Batman suban niveles que en estos niveles de topar rivales nos putas de parque estamos en finales letras que animales tocan normales no aguantan otro tranque llena no dile a estos muchachos que se formen de uno en uno pa' que paguen miles acto pa' que no asimile en la portada toditos son killes a estas alturas del juego no hay bola que no se vaya más allá de los viles por cada Héctor que sale le quieren salir 10 a Kiles métrica como fusiles las palabras se acomodan pa' sonar a misiles dijeron que es rara combate y yo hablé de combate ¿dónde están pugiles? ahora toditos son urban cagaron la cuerda tienen agua niles yo sigo escribiendo cine bienvenidos a la movie del trine un tipo que es más activo sin conceptos ni principios el serrano más cobarde de la historia y el municipio desde el cuento vivo estoy aquí desde el principio tu carrera del arrivio en el presente participia tengo ganas de rimar con ganas por rana y porque me da la gana por ladrón de lo peor y a la vez porfiana en su recto hay unas dianas y no llegará mañana no se puede ser el uno sin chocar con los caballos de hegeo, no te hallo mejor rapero es guba, díceme este papagallo cuando nunca se asomo por la batalla de los gallos eres un mal ejemplo, llego a con mala cara nosotros dimos la cara a la juventud y le dimos ala somos este emplotón de muchas rimas malas y si muero voy directo por banjala tu espino el pantano con los oros yo es col, brindando corranda al nobro con freya, con toro en las estrellas, con la este y sin gaos como tu, no pasan por esa puerta eres una claria, una caria, una escoria peor que la malaria con muy mala memoria te recuerdo que la vida da más vuelta que una noria y con tu propia sangre voy a escribir tu historia los mocos en la pared la ultima vez que pegaste el semestre va en el pre con alto y con el beat improvisando me probé y tu nada más que estas medido en los buenos cabare cabaretero, imbutero tu no eres caballo, mucho menos caballero es verdadero, pingatonero que mal tu me caes desde el año cero el cangri, tu carrera es un cangrejo la frecuencia ajena a tu propio reflejo yo voy a morir por amor tu vas a morir por pendejo toma por nombre la cara de las cataratas de Niágara es Niágara en bicicleta lo que le cogió esta pájara la droga secó su mente más que el desierto del Sahara has cogido más galletas que la fábrica Pinocho si fueras un santo serías el sancocho tu la pillas un mocho, tus letras no son sabias ya no eres Insul Chaviar, eres Insul Chocho ya, ya muchas hermanas ella me calentaste con esa putica hermano un tipo viviendo en la calle, comiendo en la calle lo ayudamos por ser cubano a mi casa un consorte lo trajo con hambre, resaca y con tremendo bajo con esa boquera que tienen todos los crackeros haciéndose el rapero y con tremenda petanajo el tipo se volvió loquito hermano confundió cobardía con ser sano como vas a robarle al que te alimentó yo no soy cualquier fulano por eso te me colé al concierto y te despingué te metí todas las manos la cara te disloqué luego te monté en suple tu me respetas paisano en tu madre me cagué a bofetón te caí tu eres Xavia de gay al otro día te llamé te dije que lo que te va de las vegas y se fue las manos no te corté porque sabes que al tanque no voy por usted pidiendo disculpas y llorando pa que poniéndose el nombre de guapo de gay tienes un karma que está viviendo un karma de otro karma fula todo el mundo lo ve por eso tu carrera es una plastona de mierda usted no se para otra vez luego le dice otra ola que en las vegas le cayeron como 5 esa vez deja tu muela que no fueron 5 yo soy vuelto 5 y te lo demostré todos esos que hacen cancioncitas contigo a la larga son mas traste que usted porque saben que tu no eres un hombre ni vuelves a ser hombre aunque nazca otra vez what? diablo cabrón le dio mas duro que lo que le dio en las vegas anda pa el carajo elefante enterrado enano enterrado pa el bosque pa que se lo coman los lobos pa quien le dio un hombre hombre me gusta como como yo tiran una canción normal chévere chancha a cool super super y de momento una masacre cabrón pero con una masacre bueno según lo que dijo el tipo ahí tú sabes te dimos la mano por ser cubano y no las mordiste y por eso le rompieron la cara ándate pa'l carajo cabrón tiraron demasiado tiraron demasiado la canción la canción está buena y la tirada era tije de puta la tirada es tije de puta y yo no sé ni la historia de lo que pasó ándate pa'l carajo wow bueno los cubanos los que saben la historia los que se la saben que me lo digan aquí abajo no tiene que ser cubano el que se sepa la historia mira robert esto fue lo que pasó en detalle díganmelo aquí abajo me lo dejan aquí abajo muchachos pa' enterarme cabrón pa' enterarme a ver que fue lo que pasó demasiado de mon hijo de puta oye si les gustó el video de reacción de un like suscríbase comente comparta la matrícula la cueva encendía diablo los quiero con cojones muchachos suave por ahí hee 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 a ver